Hola, en este video te muestro como conectar el altavoz Hicker a un dispositivo iPhone Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer en nuestro iPhone es acuadrarle a aplicar a fin ajustes Y después desde aquí abrimos pestaña Bluetooth Más arriba a derecha activamos nuestro Bluetooth Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente enfender nuestro altavoz El botón de enfendida se encuentra en esta parte y simplemente presionamos unos segundos Hasta que se dice Bluetooth Mode Y bueno, aquí en otros dispositivos se tiene que aparecer vuestro altavoz Y simplemente pulsamos para conectarlo Y cuando se haya dicho Connected, eso significa que está conectada a tu iPhone Y ya puedes usar sin ningún problema Y bueno, si os gustó el video deja un me gusta También no olvides suscribirte al canal Hasta la vega